Hola, hola, ya estoy con ustedes. Bueno, no es miércoles, es jueves. Ayer tuve un compromiso y no les grabé el chores, pero ahorita ya, ya saben que les cumplo. Un saludito. Muchas gracias, Mayerlis. Yo las quiero mucho a toda la familia que he formado con ustedes. User NR7 dice que soy la alegría de las modistas. User significa usuario. Es que hay muchas User, pero es que no es que sea la misma, sino que usuario, guión, y ya viene. Del Tikúl, del Tikúpul, dice que soy la maestra linda de sus amores. Gracias. Estela Salvatierra, de Argentina, dice que ya les confeccionó tres vestidos a sus hijas y que les quedaron perfectos. Felicidades. Ligia Venegas, de Colombia, dice que todos los lunes y miércoles está pendiente de que suba los videos. Date pendiente. Doreli García, de Río Dulce, Izabal, Guatemala, dice que está estudiando corte y que mis videos le han ayudado mucho. Mucho, muy bueno. Lucero Delgado, de Chiapas, México, dice que de tanto ver mis videos está aprendiendo ya con facilidad. Tíguer Quinn, dice que me ama y que quisiera tenerme en su casa. Ay, dale. No te lo recomiendo. Como mucho, dígame. Como mucho. Jani Miranda, de San Pedro, Sacatepec, Peque, Sacatepec, San Marcos, Guatemala, dice que complementa sus estudios con mis videos. Perfecto. Y bienvenidas a mis nuevas seguidoras, Irene Cortés, de Irapuato, Guanajuato, México, Silvia Nava, Arizmendi, de Ciudad México. Un saludo para nuestra fiel seguidora, Mariana Chi Pérez, que dice que se amanece costureando. No tanto, no tanto, Mariana. Para Edith Borrego, de Perú, Antonia Rangel, de Cataluña, España, Yurania Espinosa, de Nicaragua, Iris Marconi, de Venezuela, Guadalupe Ruega, de El Salvador, Mayra Gastelum, de Ciudad Obregón, Sonora, Pepe Rodríguez, María Ángeles Naches, de Valencia, España, Rosani, Córdoba, de Venezuela, Marilín Vivian, de Costa Rica, Claudia García, de Medellín, Colombia, y María Magdalena Rivas, de Venezuela, mi tocaya. Nació en su fecha de nacimiento también. Ah, por eso le pusieron. Yo nací el 22 de julio y el día de María Magdalena. Ella también. Por ahí leí un mensajito que se me grabó de una seguidora que dice que el lunes me presenté, pero no presenté a Alberto. Entonces ella se los presentó. Dice, yo se los presento. Es hijo de la maestra, sí. Es mi mano derecha, como dice ella. Sí, está bien. Toca chores. No es falda chores. Es chores. Luego sigue otra falda chores, pero ahorita es chores. Pero muy bonito. Está muy bonito. Sí, es que puro bonito les voy a dar. Como siempre. Se toma largo de tiro de trasero en un pantalón. Ahí tengo el pantalón porque Alberto quiere que se los explique mejor. Mejor no así colgando, sino así en la mesa. Bueno, siempre les voy a hacer el patrón. Voy a colocar la medida de largo de tiro trasero. Hagan de cuenta que este es el pantalón con todo y el avance. Esto se llama avance. Esto de aquí porque avanza hacia adentro. Entonces, de aquí a aquí me da 38, pero yo le quito 7 para formar una línea derecha e inmediatamente se los vuelvo a poner y ya me da los 38. Entonces aquí tenemos largo de tiro trasero menos 7, inmediatamente hacia el frente los 7. Una disecriz de 2 centímetros y le doy forma de avance. Así. Así. ¿La bisectriz varía dependiendo de la talla o siempre va a ser? No, el pantalón viene siendo 1.000. Voy a hacer un cuadro con la medida de cuarta de cadera porque inicio con lo básico. Por eso voy a hacer el cuadro con la medida de cuarta de cadera porque es patrón básico. Y cierro el cuadro. Y luego voy a darle desde arriba la medida de largo de chorro. Vamos a suponer que le ponga 40. Del puro medio. Sí, así nada más. Donde sea, pero largo de chorro. Esto es como un punto de referencia nada más. Le doy como punto de referencia aquí y después voy a hacer la línea para dejar caer la forma. Bueno, por lo pronto les digo que bajen esta así y esta inclinada. Casi siempre me inclino 3 centímetros. Esa la dejo así para que vean que así sería derecho. Pero estoy inclinando. Así podrían hacer un bermudita colocándole nada más la transformación delantera. Pero el día de hoy no le vamos a dejar cuarta de cadera puesto que no lleva elástico. Lleva un peto. Voy a convertirlo. Primero, la primera transformación es darle cuarta de cintura. Entonces, me voy a meter dos aquí a terminar a donde comencé el avance y a partir de aquí le doy cuarta de cintura. En este caso son 20. Y lo voy a hacer un poquito línea A. Me voy a salir cuatro centímetros. Cuatro. Desde aquí me lo traigo, me lo traigo a los cuatro. Entonces, lo hago así. Es línea A. Es un shorts línea A. Cuatro. La segunda transformación es convertirlo en delantero. Le voy a meter dos y le voy a bajar cuatro. Mis queridas seguidoras, cuando corten este pantalón no lo vayan a cortar por esta línea. Es la parte delantera. Lo tienen que cortar por la línea de arriba que es la parte trasera. El patrón. El patrón. ¿Qué dije? Sí, pero para que sepa que es el patrón. Ah, ok. Otra transformación. Bueno. Voy a poner. Primera transformación. A cinturar. Para que les quede aquí. Segunda transformación. Medida de cintura. Ah, no. Ya la di. Es la primera transformación. Segunda transformación. Parte delantera. Delantero. Bajarle los cuatro y meterle dos. Tercera transformación. Bragueta. Bragueta. De la parte delantera. De la parte delantera le saco cuatro. Un poquito inquilinadito así para arriba. Con quince de largo. Me vengo. Y aquí doy vuelta. Bueno, si quieren dar vuelta más abajo. Así está. Fíjense bien. De los cuatro me saqué cuatro. Pero no me los saqué desde aquí. Me los saqué desde aquí. Porque este ya no vale. En el tiro no se va a bajar un centímetro. Sí, ese es al final. Cuarta transformación. Bolsas. De la cintura. No, ya esto ya no vale. Porque ya lo convertí en cintura. Me meto siete. Y me bajo trece. Y le doy forma así. Y por último. Así nada más este es un tip. Me bajo uno aquí. Y alargo un poquito más. Y alargo un poquito más el avance. Ahí está. Me bajo un centímetro. Y alargo un poquito más el avance. Bueno. Resulta. Que peto y pretina no es lo mismo. Si ustedes cortan una pretina. Es una tira con la medida de cintura. Si cortan un peto. Tienen que hacer el patrón de la blusa. Largo detalle. Punto abajo, punto arriba, punto en la mitad. Mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto. Y cuarta de cintura. No necesitamos ponerle escote. No necesitamos ponerle sisa. Lo que quiero es formar el peto. Por ejemplo, le voy a dar doce centímetros de peto. Y al frente le voy a sacar dos centímetros de cruce. De botones. Ven cómo no puedo cortar un peto con la medida de cintura. Porque tienen más ancho acá arriba que la cintura. Debe de hacer. Muchas personas se equivocan creyendo que pueden hacer un peto con la medida de cintura. No porque no les da el ancho de acá de arriba. Vamos a cortar. Aquí está el pantalón. Este es el tiro trasero. Lo saco así. El tiro lo saco así. Miren. Este es el tiro. Hasta donde está la costura. Ahí está. Aquí está la costura. Y entonces van a poner la cinta sin la pretina. Esta es la pretina. Porque se corta aparte. Y luego lo acomodan hasta aquí. Este es un pantalón de talla grande. Bueno. Ya tengo colocado aquí la parte trasera. Aquí está la parte trasera. Lo primero que digo. No vayan a cortar por la parte delantera. Y yo ya lo iba cortando por la parte delantera. Por eso le puse una cinta escocci. Algo que no debe de faltar entre sus cosas. Que es la cinta escocci. Un centímetro en el tiro. Uno de entrepierna. Uno en la cintura. Pero que no se les olvide. Que se le agarra la pinza. Con unos alfilerillos. Se le da. Se le agarra así. Uno y medio. Para aumentarle lo que le vamos a agarrar. Sí. Porque es muy necesario que tenga pinzas. Los cierres parte trasera. Digo los shorts. Parte trasera. Entonces aquí estamos ya. ¿Qué hice? Miren. Aquí está la línea A. Para cortar la parte trasera. Nada más doble la forma de la bragueta. Eso fue todo. Ahora sí. Voy a cortar. Tres centímetros de bastilla. Así en tijeras me dice. Un centímetro en el costado. La maestra usa este método para agarrar la pinza. Porque acuérdense que su método es simplificado. Nada más hace un solo patrón. Aquí. Y en el mismo patrón. Ya después dobla aquí. Y saca la cintura. Y ya. Y ya. Para cortar la parte delantera. Este modelo lleva un patrón en frente. De tres centímetros de altura. Bueno. Quito. Los alfilerillos. Dibujo. Aquí va a ir la costura. Y voy a dibujar la pinza. Lo que tengo aquí. Marco la mitad. Le doy un centímetro y medio a un lado. Y un centímetro y medio al otro lado. Con doce centímetros para abajo. Y así estoy preparando la parte trasera. Doce para abajo. Bueno. Ok. Dejo pendiente para preparar la parte delantera ahora. Voy a hacer varias transformaciones. Una. Voy a extender la bragueta. Otra transformación. Voy a doblar los dos centímetros de entrepierna. Del patrón. Ahí está. Y voy a doblar el tiro delantero. Y voy a doblar la forma de la bolsa. ¿Qué hice para cortar la parte delantera? Doblé los dos centímetros de entrepierna. Doblé por el tiro delantero. Doblé la forma de la bolsa. Y extendí la bragueta. Y yo lo pondría así. Si no llevara patol. Pero lleva un patol y lo tengo que agarrar así. Entonces en el puro medio. ¿Cuántos centímetros más o menos? De altura 3. Entonces va a quedar. Así. Recogido 6 centímetros. Sí, así. 3 y 3. 3 y 3, así. Ustedes marquenlo. Con una agrega. Vayan midiendo 3, 3, 3. Sí, así. Ahí está. Ahora sí lo coloco. Pero resulta. Que no quiero perder tanta tela. Bueno, que es un pedacito. Pero para que vean que trato de ahorrar lo más que puedo. Entonces así. Ya. Con eso tengo. Y bueno. Y que risa me diera que no me diera. Pues es muy fácil. Ahorita ver. Lo vuelve a hacer. No, y lo mido los 6. Que me tiene que hacer falta. Ahí está. Agarro los 3. Es que todavía me falta cortar las bolsas. Por eso. Hablando de eso. ¿Qué tela le recomienda? ¿Y cuánto utilizo? Compré un metro. Es un metro de tela. Y esta es gabardina. Una gabardina no muy gruesa. Pero es gabardinita. Pues una gabardina. Un tergal. Una seguidora nos pregunta que si. ¿Qué tela le recomienda a las principiantes? Para que batallen menos a la hora de. Uy, no da. No, pero lo bajo. Ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Es que la tela es dependiendo el modelo que vayan a hacer. No se puede recomendar tela nomás así. Sin ver el modelo. Entonces ahí yo. Yo cuando digo que tela se usa. A veces pido crepe. Y cuando no lleva cierre. Tecnolicra. Y la libertad. Bueno. Fíjense bien. Uno. 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 Ahí. Me piqué con el ribirillo. Y tres. 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 Ahí está. Y le agarré tres centímetros en el centro del patrón. Esta es la forma de la bolsa. Uno. Uno. No, 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 no. Buenísima está. La formita, la formita. Bueno. Ahora. Vamos a cortar el peco. Espera. Ya tengo un montón de fileris aquí. Primera vez que lo recoge. Me estoy haciendo buena modista. Así es. Vamos a ver. Fíjese bien. Aguardamos. Pero. Antes de ponerle el cierre. Tengo que ponerle over. Pero primero vamos a cortar el peco. Este es el patrón básico. Largo detalle. Mitad ancho de espalda. Cuarta de busto. Y cuarto de cintura. Le di doce. Les decía que le di doce. Le pueden dar diez. Yo para que se note mucho. La diferencia que hay en la cintura y en la parte de aquí arriba. Y luego. Le doy dos de cruce. Haz de cuenta que ya lo había yo hecho. Ahí está. Bueno. Aquí le dio doce. Doce. Y aquí también le dije que le podían dar diez. Pero le di doce. Y ahí también le di doce. Miren. Ya lo tengo cortado. Pero les voy a decir como lo corté. Doblé la tela. Para la parte trasera. Le doble el cruce. Y. Le doble el cruce. Uno. Uno. Y uno. Y lo corté dos veces. Para que vaya forrado el peco. Uno. Uno. Y uno. Y para la parte delantera. Nada más extendí el cruce. Y corté. Uno. Uno. Y uno. Dos veces también. O sea le da un centímetro. Uno de costura. Uno de costura. Uno de costura. Para las nuevas que significa. Uno. Uno de costura. Ok. Lo había cortado. Por la razón de que. Yo ya le puse. Tricot. Tricot. El tricot es una tela autoderible. Que se pega con la plancha. Si. Ya en un video. Nos explicó la maestra. Como ponerlo. Ajá. Bueno. Entonces. Tengo que poner. Este dice. Cruce de botones. Y este dice. Cruce de botones. Es así. Y. Este dice. Cruce de botones. Esta es la flecha. Pues entonces. Es así. Así. Y el peto. Se va a pegar. Del frente. Y de la parte de arriba. Este otro. Dice. Cruce de botones. Y la flecha. Y es así. Y se va a pegar. De la parte de enfrente. Y de arriba. Ya los tenemos los dos delanteros. La parte trasera. Aquí está la flecha. Que es lo de arriba. Esto es muy importante. Aunque. Aunque les voy a decir. Que se nota muy bien. Se nota muy bien. Que es más ancho de arriba. Y esta es la cintura. Entonces. No batallen. Pero de todas maneras. Yo le puse flecha. Y este. Este se va a pegar. Por lo pronto. Nada más de arriba. De los costados no. Porque se va a pegar. Con este. Para convertir. En todo alrededor del peto. Bueno. Ahora. Nos falta cortar las bolsas. Ya tenemos los petos. Petos delanteros. Peto trasero. Parte delantera. Y parte trasera. De. Aquí. No. No hay mucho que se preocupe. Nada más corten. Dos tiras. De 50 por 18. 50 por 18. 50. Por 18. Ahí está. 18. Es lo único que nos hace falta de cortar. Ya tenemos los petos. A. Ya sé que me hace falta cortar. Una tira de 20 por 8. Que viene siendo la que sostiene el cierre. Entonces aquí. Abajo tantito. Ahí está. 50 por 18. 8. Estas son las bolsas. Vamos a tener todo a la mano. Ahora una tira de 20 por 8. 20, 20, 20 por 8. Bueno, fíjense bien. Exactamente se comienza trabajando con esta tira. La voy a doblar y le voy a poner over. Así y así. Y voy a ponerle over en la braqueta a las partes delanteras. Y aquí. Agarro esta. Si no tienen over en tu casa, póngale en zig zag. Con un terminadito la mano. Ahí está esta tira así. Ahora over en las partes delanteras. Ahora sí. Tengan cuidado porque estas maquinitas tienen una cuchilla que va cortando la tela. No la van a cortar de más. Si. Pues nada más. Es por la pura orilla. Por la pura orilla. Aquí por ejemplo es trabajosito. Porque tienes que darle la forma de la bragueta. Voy a colocar el cierre arriba de donde está la over. Así. No tenía cierre verde pero al cabo es que no se va a ver porque es bragueta. Ahí lo voy a colocar. Voy a colocar estas dos partes. Qué difícil es el derecho. Ah bueno se supone que lo rayé al revés. Ahí está. Perfecto. Ah no si está. Estaba perfecto. Miren. Ahí está. La forma de la bragueta. Ahí está. Ahora mido desde la punta de arriba que me quede arribita arribita de lo que es la cabecita del cierre. Ahí. Bueno María no es la cabecita sino es la terminación. No la terminación es esta. Bueno el fierrito. El fierrito. Ah la cabecita el fierrito. Ok. Sí tienes razón. Ahí está. Lo mido bien que quede arribita. Poquito arribita de lo que es el fierrito. A partir de aquí va a coser. Ahí a partir de aquí voy a coser. Dando la vuelta. Orilla con orilla. Un centímetro de costura. Un centímetro de costura. Ahora voy a ponerle el cierre a la tirita que corté. Ya le estoy cosiendo sin la luz. No le he dado cuenta. Ahora agarro la parte delantera y doblo los cuatro centímetros exactos que le dejé y lo que sean cuatro de aquí. Así que le dejé para la bragueta y lo voy a subir arriba. Y lo voy a subir arriba. Así. Sí. Ahí están los cuatro miren. Y tiene que ir derecho. Para que la cabecita no lo saque más para acá. Ya cuando pasen la mitad subanla y ya no les estorban. Ahí está. Ahora, fíjense bien. Ahora, fíjense bien. Preparen este. Dobla los mismos cuatro y los suben acá arriba. Acá, miren. Tengo doblados los mismos cuatro. Le pongo alfilerillos para saber que está tapando el cierre. No le quiten los alfilerillos hasta que ya diga yo cómo. No crean que la voy a coser por aquí, no. Se voltea esto que viene siendo el sustén del cierre. Le voy a poner un alfilerillo para acá. Y yo voy a coser el cierre nada más en la aletita. Aletita. Aletilla. Aletilla. No lo estoy cosiendo en el chorro. Lo estoy cosiendo en los cuatro centímetros que di de bragueta. Preguntaban que si que era aletilla. Y es aletilla. Aletilla. Sí. Acá nosotros le decíamos letilla, pero a nivel internacional es alemán. Alemán. Ahora. Van a dibujar con un gis y calculando los cuatro centímetros, van a dibujar la forma de la bragueta hasta acá, hasta abajo del cierre. Sigo deteniendo la aletilla. Traten de ir recto y traten de hacer bonita curva, porque eso sí se va a ver. Ahí está. Es la, como viste. Sí. Hay personas hasta que le dan hasta dos costuras ahí. Le hacen doble costura. Así. Ahora. Suelto todos los alfilerillos. Y veo. Que me quedo así. Bien. Un poquito al lado. Así. Ahora. Formo las bolsas. Se ve un poquito complicado el cierre, pero si le siguen paso a paso lo que hace la maestra, van a ver que va a estar muy fácil. Paso a paso no, paso a paso. Ya lo he dado varias veces, y lo voy a seguir repitiendo, hasta que lo repitan, hasta que se lo aprendan bien, porque acuérdense que tenemos, pues, curso de chores, y hay muchas hechuras muy diferentes. Voy a doblar las dos tiras que corté de cincuenta por dieciocho. Así. Las tengo de frente. Entonces, pongo el chores. Y dibujo. Que quede bien aquí. Es que le di preferencia a esto. Acabo de que eso lo voy a cortar. Me di preferencia a la forma derecha. Voy a cortar. Digo, voy a dibujar la forma de la bolsa en este cuadro. Y voy a dibujar la forma de la bolsa en este otro cuadro. Ahí está. Ahora, voy a cortar la forma de la bolsa una parte nada más. Y tomo la parte delantera y esta forma la coloco en esta forma de este lado, del lado izquierdo, derecho, y esta otra aquí. De aquí agarra los hilos de color, mire. No traíamos un hilo café ahí el otro día. Ahí los agarro, si es cierto. Ahorita ya había agarrado otro. Aquí está la forma. Un centímetro de costura. Orilla con orilla, para que veamos bien la forma. Y si le dan doble costura a la bragueta, ¿le pueden dar doble costura aquí? Ah, no, porque doblan, ¿verdad? Bueno, aquí hago unas cortaditas. Y me permite doblar hacia adentro. Y le pongo una costura que se llama pespunte. Así. Le pueden dar una planchadita con un trapo húmedo. Hasta lo pueden apuntar a mano para que no se les mueva. Se mueva. Y les queda más bonito. Ajá. Hay quien lo haga por la pura orillita de la costura. A mí me gusta un centímetro de distancia. Ok. Ahora, cerramos la bolsa. Así. Y pongo la otra bolsa. Ya está. Ahí está esta. Ahora pongo la otra. Con este tamaño de bolsa les cae perfectamente el celular. Así es. Por. Porque ahora ya no pueden andar sin celular. Pero hay una cosa. Les estoy dando un largo de shorts de 40 centímetros. Porque en el modelo lo vi larguito. Pero hay quien lo quisiera más cortito. Entonces, si lo quiere más cortito, tendría que hacer la bolsa más chica. Para que no le colgara la bolsa. Voy a hacerle el despunte. Hacia adentro. Tiene su también por qué. También le hice sus cortaditas. No crean que se me olvidó. La cortadita revienta la tensión de la curva. Para que pueda abrirse más. A ver. Aquí tenemos una tranchadita. Y queda bonito. Y voy a cerrar la bolsa. Esto es de este lado. Y la cierro aquí. Y la cierro aquí. Es cerrar el tiro trasero. Y hacer las pinzas. Hay personas que dicen. Ay. Un short me sale con medio metro. Porque 40 centímetros de largo de short. Entonces sale con medio metro. Sí. En un short. Sin muchachura. Pero este lleva peto. Hagan de cuenta que el peto. Bueno. Lo hice doble. Entonces yo. Pues preferí comprar un metro. Y lleva bolsas. Lleva bolsas. Lleva peto. Entonces aquí. Aquí. Voy a ponerle over a las bolsas. Voy a ponerle over a las bolsas. Para que ustedes me vean como. Y después de esto pues hay que cerrar. Y después de esto pues hay que cerrar. No solamente sirve como terminación sino que aparte refuerza las costuras. Las bolsas. Ahora lo vamos a armar. Ya tenemos hecha parte trasera y parte delantera. Esta es. Esta es parte trasera. Y esta es parte delantera. Pues fíjense que hay mucho que hacerle todavía a la parte delantera. Por ejemplo. Acomodamos la bolsa. Y le echamos una costura aquí y una aquí. Para que no se mueva la bolsa. Miren. Estoy extendiendo la bolsa. Y le echo. Una costura aquí. Y una aquí. Ahí está. Y otra aquí. Y otra aquí. No lo dejaremos mucho. Y. Una vez que ya tenga cerrado aquí y aquí. Voy a acinturarla. Por ejemplo. Vuelvo a agarrar la parte trasera. Doblarla. O así. No importa. Y el centro. De. El cierre. Es la costura. Ah. Plebes. ¿Qué pasó con los patoles? Ya se me había olvidado. Entonces todavía no. No me prendan. Esto de aquí. Fíjense bien. Voy a. Voy a marcar nueve centímetros. Del centro. O diez. Bueno. Y si marco la mitad. También. Aquí. De aquí a aquí me da veintidós. Son once. Y levanto tres. Hacia afuera. Miren. Levanto. Tres. Ahí están los tres. Y los dos. Hacia acá. En el centro. De aquí. A la orilla de la bolsa. Y puedo coser así. Y también puedo coser así. Así. Ahora. Fíjense bien. En lo que hice. Del centro. De lo que es el. El fierrito del cierre. Aquí. Marco la mitad. Y. O fue aquí. No. Fui. Veintidós. Y la once. Once. Exactamente. A los once. Levanto tres. Porque tres le había agarrado. Miren. Ahí están los tres. Ahora. Para allá. Así es. Porque este chor. Es con patoles. Miren. Llevo un patol aquí. Y un patol aquí. Procuren que la misma distancia. La de de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Ahora. Lo voy a coser. Que el modelito se me había olvidado ya. Pero es fácil darse cuenta. Porque. Me hubiera sobrado toda esa tela. Al armar la cintura. No. 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 No te voltees para acá. Puedes cogerlo de para acá. De ahí. De todos modos. Lo voy a coser. Con la frente. Digo. Con el peto ahorita. Ahorita la mano lo está fijando. Lo estoy fijando. Para que no se mueva. Así es. Y ahorita con el peto ya va a quedar bien cosido. Así es. Lo estoy fijando. Al mismo tiempo que fijar la bolsa también. Fijé la bolsa también. Acomoden bien. Que no quede torcido el. Que quede agarrado aquí. Miren. Aquí que quede agarrado. Ahí está. Bueno. También quería decirles. Que si alguien lo quiere coser un poquito para acá. Lo puede coser. Para abajo. Pero nada más poquito. Como unos cinco centímetros. Ahora. Pérenme tantito. Voy a coserlo de aquí. Aquí. Bueno. ahora de aquí del costado ok ahora lo voy a cinturar para coserlo de los costados y de entrepierna ahí está con el patol acá abajo hasta abajo, aquí está el patol hasta abajo y aquí está el tiro yo a veces cuando hago yo le aflojo un poquito con unos piquetitos aquí y ya le aflojo lo que es la forma del tiro lo que quiero es acinturarlo ¿por qué? porque si ustedes recuerdan el cuadro de la bolsa lo corté sin figura lo corté cuadrado el cuadro de la bolsa entonces le voy a acinturar agarro esta parte esta es el centro casi siempre sobran dos o tres centímetros entonces vamos a decir que aquí le quitamos tres centímetros a terminar en nada acá y le quitamos tres centímetros a terminar en nada acá y lo cerramos de los costados y de entrepierna lo cerramos de los costados y de entrepierna orilla con orilla y vengo desde aquí y llego hasta acá ahora el otro costado orilla con orilla y ahora de entrepierna aquí si sobran el parejo nada más ustedes recordarán que cuando hicimos el pantalón yo les dije que se cosía de abajo para arriba y que si se emparejaba era necesario emparejar arriba pero nunca se empareja en lo que es el puño de pierna porque el puño de pierna si se empareja se tuerce pero aquí en lo short si se puede coser de arriba para abajo porque no llega a las piernas digo al al tobillo o a puño de pierna de un lado costura con costura de un lado y otro lado con un centímetro de costura pues por lo pronto el short está terminado síguense bien quiero explicarles porque lo hice línea A porque en el modelo la parte delantera lleva patoles entonces tendría que darle un poquito de vuelo también para que no se vieran feas las piernas traseras aquí está con este patol y aquí está con un trapito mojado le van a planchar el patol también ya tiene nada maestro un video de cómo planchar planchar los patoles que en otros países son tablones tablones ahí está ahí está con un tablón aquí exactamente lo que tiene la muchacha 80 de cintura bueno ya les dije cómo se pegaban estos al principio para nada más pegarlos aquí algunas seguidoras le piden que dé la tabla de tallas y les respondo que usted cose sobre medida pero las tablas las puede conseguir metiéndose a google no más la pide una tabla de medidas pero tengan en cuenta que aún en el mismo país de extremo a extremo medimos diferentes por ejemplo aquí en México en el norte tenemos una una estatura promedio y en el sur son un poco o un mucho más bajos no les sirve las mismas tablas para todos esta es la parte trasera le voy a hacer sus cortaditas para que luego me permita voltear que short sigue pues sabes creo que sigue un short falda otra vez pero de diferente chula ahora voy a coser del lado del cruce del cruce de botones y de arriba entonces pongo de arriba un centímetro de costura orilla con orilla aquí lo que le sobra nada más es el el tricot que se extiende a veces un poquito y este es el frente es el cruce de botones voy a hacerle la aclaración que el peto lo corte en vez de cortarlo con uno de costura en el costado lo corte con tres porque voy a medirlo bien con todos los aumentos de la bragueta y le voy a cortar lo que sobra bueno este es el cruce y la parte y la parte de arriba sí aquí está la flecha ese es el cruce la flecha es el costado bueno no me fijé pero espero que lo haya cocido bien sino que no falten las escocidas este es así nos quiere dejar sentido la escocida no lo quería dejar sentida pero aquí pues ya saben que sus cortaditas para que me permita voltearlo y más aquí en la esquina aquí también le permite voltear ahora lo volteo al derecho es importante meterle en las esquinitas para que tenga mejor vista bueno yo aquí me doy cuenta que esto es el costado y aquí está la C de cruce C de cruce todo eso tiene que mirar ustedes muy bien aquí está la C de cruce ok fíjense lo que voy a hacer en igual de pegarle de una vez la parte trasera primero lo voy a adaptar a la parte delantera le voy a quitar el exceso de de tricot que yo estoy segura que ya se lo había quitado pero aquí hay un poquito de exceso de tricot inicio de la orilla de la bragueta así dejando la costura hacia arriba así hacia arriba aquí lo dejo para cortarle lo que le sobra porque ya me di que la cintura está perfecta de aquí entonces aquí va a ir la otra parte ahora es hasta acá por esas razones que se deja más grande por este postizo voy a quitarle el exceso ahora es así no te enojes no te enojes ni lo quiero decir no te enojes no te enojes ahora el puto me quedo abajo uno esto uno esto y uno esto y aquí sobra menos porque aunque si sobra pero sobra menos por el aumento de la pestaña del cierre ahora vamos a ver si el puto trasero no sobra nada está exacto si sobrara tantito se le agarra tantito al tiro voy a agarrarle al tiro un poquito para que quede bonito metido de la parte trasera como una pinza ahí está nada más así ahora sí vamos a pegar este a este pero los de adelante si los voy a emparejar lo pongo así aquí ya sé que va volteado lo pongo así y nada más le dejo miren aquí ya está ya está agarrada la bolsa ya está agarrado todo tienen que checar bien que agarró la bolsa que agarró esta parte de aquí si la agarró miren nada más de aquí voy a voltearme ahorita está bien la orilla entonces voy a dejar un centímetro de costura miren exactamente los tres que le había dado de más y igual hago esto aquí aquí ya agarré la bragueta aquí ya agarré la costura entonces le voy a dejar un centímetro de costura ahí está ahora voy a abrir el peto costura con costura y lo cierro y lo cierro de los costados hago la costura para abajo costura con costura aquí está el peto con un centímetro de costura y coso y les cuento porque porque no me lo van a creer pero se lo voy a contar tantos años cociendo años y nunca había hecho un short con peto es mi primer short con peto ok pero era muy importante que lo hiciera voy a decir por qué porque todos pensaríamos que nada más se le da la cintura porque todos pensarían que nada más se le da la cintura y no lleva para arriba más alto para que me permita voltear bien bueno entonces ahora del otro lado voy a ir cosiendo este con un centímetro de costura debe quedar costura con costura aquí entonces para que me quede costura con costura porque esta es la costura del costado y debe de quedar costura con costura entonces checo esto y después me vengo para acá ahorita pero checo primero costura con costura porque eso hay que tener mucho cuidado checar las costuras no se quiere ir sin descoser no no me quería ir sin descoser ahí está costura con costura no esto tiene tiene que quedar exacto las costuras de los costados del peto y las costuras de los costados de de los costados ahí está si me fijé el huevito dije no 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 ay 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 aquí tengo que cerrar y también tengo que lograr que cheque con costura y si lo voy a lograr ahorita le voy a hacer para que el centímetro que se recorre para acá se recorre de acá así es exactamente tengo que cerrar aquí aquí también costura con costura fíjense todo lo que van a luchar aquí costura con costura acá arriba del peto ahí está y cierro el peto de arriba y luego lo voy a cerrar para la parte de abajo vengo aquí no no me quedo lo voy a cerrar es poquito entonces aquí voy a cerrar el peto hacia abajo que probablemente yo moví los petos no 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 puse exactamente el peto que correspondía pero si me da ahora si ya cerro el peto también del costado como el otro que ya está cerrado también del costado pero aquí ahora falta cerrarlo de aquí y como les decía de que me va a dar me va a dar porque le agarro tantitito a la pinza y ya me da todas estas cosas que me pasan de que tengo que quedar perfecto esto perfecto el otro entonces es para que ustedes también se fijen donde van a a colocar las las costuras como pueden remediar como pueden remediar así es como le quedaba un poquito más grande una pieza que el otro le agarro un poquito más a la pinza y ya se redujo la diferencia así es y ya hay aquí mira costura con costura aquí y abro las costuras aunque de todas maneras va a llevar over va a llevar over ahí está ahora ya teniendo el cuidado de que esté el peto puesto lo que es la parte de la cintura y lo que es la parte de la cintura ah aquí no he cerrado porque se me olvidaría cerrar ahí porque empezó desde la costura para allá pero aquí está bien nomás lo voy a embeber un poquito y como podría hacerle para que quedara bien oh pues aquí aquí es acuérdate que habíamos quedado de que le iba a descoser aquí y agarrarle aquí no hombre si no descoso no estoy a gusto ah pero una una queridísima seguidora me me siguió bien mi rollo y me dice que modista que no descoser no es modista ya si ya la vi que me dijo me encantó me encantó es que aquí se me enreda en todos los hilos ahí está entonces ahora me la traigo para acá porque lo que hice fue asegurar las costuras aquí eso fue lo que hice ahora me la traigo para acá y si me sobrara peto acá vamos a calgar y si me sobró acá ahora hago esto cierro como cierro las pretinas así así cierro las pretinas haciendo un taquito un taquito un centímetro de costura y llego ahí y volteo hacia arriba y le corto lo que sobra ahí está ahí está ahora hago taquito del otro lado quito costuras volteo el peto quita hilos quito hilos meten en la esquinita una tiquera o algo punteagudo antes de cerrar aquí se le mete es que ya queda así miren miren ahora de este lado abrazo así haciendo un taquito como las pretinas haciendo un taquito como las pretinas porque en realidad es pretina no más que en forma de peto ok terminado ya terminamos pero después así como se va a cerrar como lo digo con todas las pretinas como lo digo con todas las pretinas porque es una pretina van a echar me está estorbando van a echar hacia arriba la costura ah bueno primero voy a emparejar aquí ahí está van a bajar esto lo van a doblar van a doblar esto así tapando la costura esto lo van a hacer apuntado a mano primero apuntado a mano porque ya saben que la máquina por aquí por arriba lo apuntan a mano le dan una planchadita y ya después lo voltean y lo cosen por de enfrente así es sigo de este lado esto tiene over ya nosotros se lo vamos a poner ahorita que ya terminemos me están checando bien las costuras porque las hice que checaran las obligué ya vieron los truquitos y me dio perfectamente ya vieron todos los truquitos si no les da ok se me perdieron los arreglerillos vio perfectamente no sobró nada de peto aquí tienen ustedes su chor con patol nomás lo emparejan le hacen una bastillita ya que lo emparejen le hacen una bastillita un doblecito a mano y otro a máquina y la mano y la mano es para que lo apunte ahí tienen ustedes quedó perfectamente de aquí aquí también miren aquí está el doblez bien lo jalan así para que quede hacia adentro el doblez y la plancha la plancha va a llevar botón el cierre aquí va a llevar uno dos tres botones y luego lo cierran y aquí va a llevar los ojales voy a marcar en los ojales por ejemplo puede ser uno aquí otro aquí y otro en el centro ahí lleva tres aquí en la parte delantera lleva patoles en la parte trasera no lleva patoles va así liso y esta es la parte delantera y si se fijan tiene menos medida aquí que aquí por ejemplo en la parte de aquí de abajo me da 40 porque la dueña tiene 80 de de cintura aquí me dan 40 pero acá pues me dan 44 porque tiene más ancho arriba que aquí abajo le hacen bastillas se ponen botones las bolsas quedaron muy bien en el modelo lleva una tapaderita no no se la quise poner para hacer más más grande el video pero no la tapaderita no lleva ni nada hay quienes gusten dos botones grandotes yo nunca recomiendo botón grande porque el ojal grandote se ve muy feo tendrían que hacer un ojal muy grande pero si tres medianos y queda muy bien y aquí tienen la falda patoleada chorpa toleado como les digo fue un reto para mí nunca había hecho un chorpa con peto pero quise hacerlo para explicarles que si lo quieren ancho la pretina debe de llevar la forma del patrón del patrón básico las veo el lunes me pidieron una talla grande combinada va a una talla grande el lunes combinada les mando muchas bendiciones muchas gracias por sus bendiciones el grupo va creciendo una una seguidora me dijo que ella estudiaba mis clases y que hizo un grupo pero no se les olvide que todo el grupo tiene que estar eh inscrito como suscrito o compártanos con sus tres mejores amigas o sea si cada quien compartiera con tres así es todo el grupito verdad así es y todos los que están suscritos y todos ok y nos vemos hasta el lunes Dios las bendiga